Cinco departamentos de Bolivia estamos de cumpleaños, entre ellos el Departamento de la Paz. Este es el decreto firmado por el presidente Antonio José de Sucre Mariscal de Ayacucho en 1826. En este decreto que está en el archivo histórico del Congreso Nacional indica que Bolivia nace con cinco departamentos que son Chuquisaca, Potosí, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Entonces, en mérito a este decreto, decreto supremo del presidente Antonio José de Sucre, los cinco departamentos estamos cumpliendo cada uno 194 años. Estamos llegando ya al bicentenario como departamento. En el caso de La Paz siempre hemos tenido aniversarios 20 de octubre, fundación de la ciudad de La Paz o 16 de julio, aniversario de la salvación del 16 de julio de 1989. Pero no teníamos una fecha que se mueble a nuestras provincias en conjunto. Y por ello, para este jueves de la próxima semana, 23 de enero, en la ciudad de La Alto, en la Plaza Juana Azul, vamos a desarrollar un acto grande de isa de la bandera paseña y en arbolamiento de todas las casas, viviendas, edificios públicos y privados en todo el departamento de La Paz. Vamos a hacer igualmente un reconocimiento. El gobernador va a enseñar un reconocimiento a personalidades y a instituciones especialmente que el año pasado, 2019, han hecho defensa de nuestra democracia. Pero también queremos invitar públicamente, como obviamente estamos haciendo llegar la nota oficial, con la expediente, a la Presidenta del Estado, Janine Áñez, para que nos acompañe este día 23 de enero en la Plaza Juana Azul del Alto y nos ayude a celebrar el 194 aniversario de creación, no solo de La Paz como departamento, sino, como dice el decreto, Chuxaca, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí. Esperamos la asistencia de la Presidenta.